El país vivió una fuga de capital extranjero por 257 mil 601 millones de pesos derivados de instrumentos de deuda del gobierno mexicano. Suman ya 514 mil 839 millones que salieron en dos años y que va directamente o pega directamente a la deuda mexicana. En términos porcentuales, pues es la mayor fuga de capitales en los últimos dos años con un 11.97 en el 20 y un 13.62 en el 21. La pregunta es, ¿cuál es la explicación al respecto? Bueno, yo reitero que en las finanzas nacionales hay estabilidad en las finanzas nacionales que si bien hubo un repunte inflacionario hacia fin de año, hacia noviembre, como ya se señaló, pues se ha venido recuperando, pues se le ha ido ganando, ha venido disminuyendo la inflación en el país, sobre todo inició en los primeros días de diciembre ya una baja. Esperamos que desde luego que esta inflación, que es por factores sobre todo externos, pues tienda a estabilizarse y somos de los pocos países en el mundo que nos apreciamos de que el año pasado tuvieron crecimiento económico y seguramente este año se continuará recuperando el crecimiento económico, se continuará con la estabilidad financiera, el peso. ¿Esto presiona el peso y seguramente va a traer repercusiones? Bueno, lo presiona y no lo presiona. ¿Cómo, cómo, cómo? Le voy a explicar. Estamos hablando de que hubo una posible salida de capitales. No, se fueron, se fueron, cambiaron ahí. Por eso, supongamos que hay una salida de capitales. Usted mismo señaló que era un poco el retiro de los capitales extranjeros relacionados con la inversión en deuda externa del país. Recordemos que este gobierno no ha incrementado la deuda externa, pues debe de ser el retiro de las ganancias de todos esos fondos que mantienen inversión en el mercado de deuda nacional. Pero, repito, pues las finanzas del país están estables, hay recuperación económica, el peso se mantiene estable. Nunca de los últimos 30 años, pues es el gobierno en el que ha tenido la menor devaluación de nuestra moneda. Todo eso es una señal de confianza de los mercados extranjeros y de los inversionistas nacionales en la buena marcha de la economía del país. ¿Qué va a pasar si sigue esta fuga de capitales? Bueno, yo creo que eso se tiene que analizar. Le repito, es una especie de retiro de utilidades a la que tienen derecho los fondos que han invertido en la deuda mexicana. No es una inversión que hayan hecho ahora. El país heredó una deuda que han venido contratando las administraciones anteriores y esta administración no ha contratado más deuda pública y se ha ocupado de ir incluso ya realizando pagos anticipados de la deuda y seguramente se mantendrá esta política. ¿Podría la Secretaría de Hacienda emitir un comunicado sobre este asunto? Seguramente el Secretario de Hacienda emitirá alguna opinión al respecto.